Gaspar no es un rey del oriente, pero si es un mago cuando de la repostería típica se trata y es que el proceso de una tradición milenaria representada por la rosca de reyes fue explicada detalladamente por este experto que varios años le ha dedicado a este exquisito oficio ¿Cuántas roscas haces al día aproximadamente? Pues ahorita todavía estamos empezando, estamos haciendo como 200 roscas diarias Diferentes tamaños, ¿no? Ah, diferentes tamaños El último paso antes de ser horneada es la decoración, la cual representa las joyas de la corona como símbolo de paz, amor y felicidad Esta es la pasta que le vamos a poner ahorita para empezar a decorarla, es parte de la decoración ¿Eso que es como azúcar? Es azúcar, glas, harina y manteca vegetal ¿Y cuánto tiempo tardas más o menos en hacer una rosca? ¿Con todo y horneado? Como una hora y media Porque tiene que esponjar Ya A ver si el termino ya tiene que esponjar para que se pueda meterlo ¿Y tú crees en las rayas magas? Sí, sí, me llamo Gasparín ¿Te llamas Gasparín? Sí ¿Y ya le pediste tus regalos? ¿Ya puse tu carteta en el zapato? Sí, le pedí a una esposa porque ya me dejó la que tenía Asimismo cabe resaltar que el mejor crítico del experto es la opinión modesta y desmesurada del propio autor ¿Y ya las probaste? Ya ¿Las que haces tú? Sí Sí ¿Y qué tal? Son más ricas ¿Sí? Ah, los chavos como que no, me falta un poco de sabor En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay